Hubo un tiempo en el que las leyendas dominaban los cielos. Y existe una leyenda que ni el tiempo ni la memoria lograron socavar, la leyenda del gran Marón Rojo. El invencible asa alemán, el terror de los cielos, fue abatido por una sola bala. Hoy, reescribiendo la historia, retrocede en el tiempo. Y en la campiña francesa, el fuego de las armas, vuelve a brillar para dilucidar un misterio que intrigó a los historiadores por más de 80 años. En Reescribiendo la Historia. Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. Un suceso que hoy, en el siglo XXI, parece remoto. Pero el nombre de un piloto trascendió la guerra. Manfred von Richthofen. En 1918, este alemán era toda una celebridad. Un aristócrata de 25 años. El líder de un escuadrón de caza que aterrorizó a sus rivales aliados. Notable aviador. Eximio tirador. Tan confiado en la victoria, que un día de 1917 pintó su avión de rojo brillante. Una invitación al enemigo a derribarlo. Muchos lo intentaron. Muchos perecieron en el intento. Y surgió la leyenda de von Richthofen. Manfred fue una estrella. Él se convirtió una estrella. Porque el alto comando necesitaba un suceso. Y no tenían mucho suceso en la tierra. Así que se hicieron a estos pilotos héroes. Richthofen derribó 80 aviones. Más que cualquier otro piloto durante la guerra. Pero el 21 de abril de 1918, el sanguinario varón se convirtió él mismo en víctima. El día en que murió comenzó el misterio. ¿Quién le disparó al varón rojo? Más de 80 años después, el misterio perdura. Increíblemente, reescribiendo la historia, halló un vínculo que nos une con los acontecimientos de aquel lejano día de septiembre. Un vínculo que nos condujo a una apacible ciudad de Australia. Ted Smout fue testigo de innumerables muertes en esa terrible guerra. Pero hoy, una sola se destaca. Smout es el último testigo vivo de los sucesos del 21 de abril de 1918. No solo vio cómo caía el varón, sino que vio morir al mayor as de Alemania. Smout avistó el avión. Solo porque el varón había cometido un error. Estaba persiguiendo a un avión británico en territorio aliado. De pronto, Richthofen quedó atrapado en medio de una lluvia de balas. De aquel día, lo que más quedó grabado en la memoria de Smout fue la naturaleza de la herida fatal del varón. Los tiradores efectuaron miles de disparos, pero tan solo una bala alcanzó al varón. ¿Quién la disparó? Existen muchos relatos contradictorios de los hechos del 21 de abril, pero estos son hechos reales. Alrededor de las 10 y 45 de la mañana, sobre las líneas alemanas, se desencadenó un combate aéreo entre dos escuadrones, un grupo aliado y el famoso circo volador del Varón Rojo. El teniente May, un joven piloto canadiense, en su primera misión de combate, se separó del escuadrón e inició la retirada. Los pilotos aliados volaban en los modernos biplanos Sopwith-Camel, que alcanzaban en vuelo una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Armados, con dos ametralladoras montadas sobre los motores y con un dispositivo especial para disparar entre las aspas de la hélice. A las 10 y 55, el varón le dio caza. El Fokker DR-1 triplano de Richthofen alcanzaba una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora. Pero era más maniobrable. Alcanzó fácilmente al camel. En cuanto a las habilidades de combate, el Varón Rojo no tenía igual. 80 hombres intentaron derribarlo y todos fallaron. Pronto el camel y el triplano viraron hacia el oeste, hacia el Valle Somme, casi rozando las copas de los árboles y la torre de la iglesia de un pueblo francés llamado Boussour Somme. El líder del escuadrón, Roy Brown, ve a su compatriota bajo el fuego del triplano rojo y va en su ayuda. Las 10 y 58, el capitán Brown abre fuego y ve cómo el triplano rojo vira a la derecha. Brown sube y se dirige al noroeste en ayuda de otro avión británico. En el mismo momento, artilleros australianos en tierra abren fuego contra el triplano rojo. 11 de la mañana, el avión del Varón cae en un campo cerca de una chimenea. Estaba aún con vida, pero segundos después, cuando llegan tropas australianas, ya estaba muerto. La causa, una única herida de bala que le perforó el pecho. ¿Qué sucedió en esos últimos dos minutos de vida de Manfred von Richthofen? ¿Quién mató al varón? ¿Fue el capitán Roy Brown, el valiente piloto canadiense quien corrió a rescatar a su compañero en problemas? En una guerra con pocos héroes, todos querían creer que la conducta caballeresca de Roy Brown derribó al varón. Sin embargo, muchos quieren creer otras historias sobre aquel día. Relatos de hombres cuyos nombres la historia ha olvidado. Snowy Evans, Robert Buey, Cedric Pupkin, tres artilleros de infantería también le dispararon al triplano rojo. ¿Pudo uno de estos hombres haber matado al varón rojo? ¿Es posible que la historia esté errada? Aprovechando la tecnología del siglo XXI, reescribiendo la historia reconstruirá los sucesos del 21 de abril de 1918. Reunimos a un equipo de expertos que nos ayudará en nuestra investigación. Michael Selig y Brian Fuse, programadores de simuladores de vuelo. El perito en balística, Gary James. El patólogo forense, David King. Los especialistas en rayos láser, Steve Harvey y Lawrence Ryan. El eximio tirador, Mike Yardley. Y el historiador, Alan Bennett. Comenzamos nuestra investigación buscando las coordenadas geográficas del último vuelo del varón. Antes de averiguar cómo murió el varón, necesitamos saber dónde fue. El lugar exacto donde falleció el mayor piloto de la Primera Guerra Mundial ni siquiera era conocido. El historiador, Alan Bennett, reunió toda la evidencia disponible sobre el último vuelo del varón. Resultó que los testigos identificaron cuatro lugares diferentes como el lugar de aterrizaje. Luego, estudiando fotografías aéreas de la zona, tomadas pocas semanas antes de que el varón fuera derribado, vemos una sombra reveladora en medio de un campo. Parecía ser un montículo de tierra. Equipados con nuestra unidad satelital de posicionamiento global, llevamos a Alan Bennett a Francia para estudiar el lugar y hallar ese sitio. Por fortuna, pudimos corroborar la investigación de Bennett gracias a lo que supo un lugareño mucho tiempo atrás. Henri de la Place fue alcalde de Vaux-sur-Somme durante 30 años. En 1918, su abuelo era alcalde. Vio y luego mostró a sus nietos el lugar exacto donde cayó el avión del varón. Reescribiendo la historia, retrocedió en el tiempo más de 80 años. Ahora sabemos dónde termina nuestra historia, el momento y el lugar en el que el varón rojo murió. Ahora necesitamos retroceder dos minutos más al momento en el que se hizo el primer disparo para reconstruir la última batalla del varón. En el momento de su muerte en 1918, el varón rojo era una leyenda, un contraste sorprendente frente al anonimato de los millones de soldados que murieron en las trincheras. Pero para semejante personalidad, las controversias sobre su muerte comenzaron a los pocos días. El incidente en el pueblo francés de Vaux-sur-Somme pronto generó una enorme cantidad de papeleo para el ejército británico. De las tres partes que aseguraron haberle disparado, solo una recibió el respaldo oficial. Fue el capitán Roy Brown de la Fuerza Aérea Canadiense, cuyo informe de combate recibió la aprobación con la palabra decisivo. Pero el capitán Brown fue el que realmente derribó a Von Richthofen o el varón fue abatido por un disparo efectuado al azar desde tierra. Determinarlo no será fácil. Todas las armas utilizadas en tierra y en aire disparaban las mismas balas calibre 303. Para acercarnos a la verdad, reescribiendo la historia solicitó al historiador Alan Bennett que reconstruyera el último vuelo del varón. El baron chased a Lieutenant May y Roy Brown saw what was happening y decidió descend a su rescue. Lieutenant May being chased by the baron came down the canal directly towards us. They were skimming the surface of the water. When they came to the corner they didn't make the turn they passed right overhead where we are across into the distance and down to Vosilasson. Lieutenant May came down that street there just above those red rooftops came across and over the roof of the church just missed the church tower the red baron was hot on his tail and they disappeared in that direction over the trees. En un puente de pontones al oeste de Vosilasson no vieron que había un tercer avión que bajaba en picada hacia el varón. There was a crew repairing this particular pontoon bridge and they heard aircraft engines and they saw the red baron chasing Lieutenant May Roy Brown did not pass this spot he turned around and he went back that way to help another pilot who was in difficulties. El breve ataque de Brown pudo ser responsable de la desaparición del varón rojo? Aunque nunca recibió el reconocimiento formal del ejército su versión de los hechos pasó a ser la historia oficial la historia que la gente quería creer. Para transformar el mito en un hecho histórico necesitamos recrear el último combate aéreo. Pocos aviones de la Primera Guerra Mundial siguen volando en la actualidad. Reconstruir un combate aéreo con la intensidad de aquella contienda encarnizada sería imposible con estas antigüedades frágiles. Pero existe otro modo de recrear la batalla aérea en un simulador de vuelo. Michael Selig y Brian Fuse son eximios pilotos ingenieros aerodinámicos y programadores de simuladores de vuelo comerciales. Para ayudar a resolver este misterio reconstruirán el Soft with Camel y el Fokker DR-1 en una computadora sofisticada. Acertarle a alguien con una ametralladora montada sobre el fuselaje y sometida a las vibraciones del avión no es tarea fácil. Pero los ASES tenían un secreto para lograrlo. Cuando Roy Brown atacó al varón tenía pocas probabilidades de dar en el blanco. Tenía el sol detrás y bajó en picada y está alcanzando los 290 kilómetros por hora antes de abrir fuego a una distancia de 300 metros. A tal velocidad habría tenido que separarse a los 100 metros para evitar la colisión. Nunca estuvo lo suficientemente cerca como para estar seguro de dar en el blanco. Este es el encuentro que Fuse y Selig recrearon. Pero aún falta una pieza fundamental del rompecabezas. La trayectoria exacta de las balas que Brown disparó al varón. Reescribiendo la historia recurrió al perito en balística Gary James. Para disparar tan rápido las ametralladoras Beaker como cualquier ametralladora debían sacrificar cierta precisión. Lo que estamos tratando de determinar aquí es la actual spread de las balas que se tiran de la arma de Brown y la arma de Vaker. Estarán medir la spread y la tiran probablemente de 175 metros. ¡Mira eso! No es tan malo. No es tan malo. Muy bien. ¿Qué piensas? Deciría medir el extremo aquí. 16 metros. Pero el arma de Roy Brown habría tenido mayor dispersión. Estaba sentado directamente arriba del motor del camel de 150 caballos de fuerza, una plataforma de tiro bastante inestable. Cuán inestable era, pronto podría ser dilucidado por nuestros investigadores. Montando un puntero de láser en la cubierta de un antiguo camel, vemos cómo la vibración del motor desviaría un disparo. Combinando la dispersión natural del arma con la vibración del motor, se obtiene una dispersión de los proyectiles de aproximadamente un metro con un alcance de 300 metros. Pero falta tener en cuenta la aerodinámica del avión, lo que suma más dispersión a las balas. Tanto el camel como el Fokker eran impulsados por motores rotatorios. Todo el motor gira con la hélice. Esta pesada masa rotatoria actúa como un giroscopio, haciendo que el avión sea difícil de controlar. Estas fuerzas giroscópicas habrían dificultado de manera significativa los disparos de largo alcance de Brown. El avión va a descargar a 45 grados de gira, es un rato para un aeropuerto para un aeropuerto de World War I. Y, como lo hace, va a tener que lea el barón y cuando lo hace va a ser puliendo el stick que va a levantar el nariz pero el efecto de gyroscópico es va a ir a la derecha. Así que su objetivo va a ser thrown un poco cada vez que hace un efecto de control en el aeropuerto. Reescribiendo la historia está a punto de remontarse en el tiempo para volver a volar en la última misión del varón rojo. ¿Quién mató al famoso varón rojo? ¿Fue el piloto Roy Brown? ¿El hombre que los libros de historia dicen que hizo el disparo fatal? ¿O Manfred von Richthofen fue derribado por otra persona? Por primera vez desde aquella tarde de abril de 1918 un simulador de vuelo el de reescribiendo la historia está a punto de reconstruir el último combate aéreo del varón rojo. La simulación demuestra lo difícil que era pilotear esos primeros aviones. En la simulación que estamos a punto de ver cada siete proyectiles disparados habrá un indicador visible pero cada proyectil será rastreado para ver si pasa a través de cajas imaginarias alrededor de la cabeza y tórax del varón. La computadora volará el avión del Teniente May en un curso programado con antelación. El piloto Selig volará el triplano rojo del varón y el piloto Fuse hará el descenso en picada de Roy Brown. La simulación comenzará con la acción de Brown a 1500 metros justo cuando está a punto de bajar en picada para ir al rescate de May. Vamos a empezar a partir. A partir. Begin. That's Brown flying up there. Mm-hmm. Now, what's your altitude right now? 2,100 feet. Okay. There's the Somme River down below and you can see the little village of Val-Susson coming into view. This is really amazing. Look at that. And there's the church. Wow, you whoa. There's the near miss. And Brown is now coming down for the attack. Yep. 1300 feet. Boy, look at that up there. It's like I'm in the cockpit. And I'm going to make my attack run now. Get in my fight. It's hard to do. Okay. There's tracers. And you're banking away. Boy, that was quick. That's the end of the mission, fellas. El ataque a gran velocidad de Brown termina en pocos segundos. El varón vira a la derecha después de ver los proyectiles pasar zumbando, exactamente como en 1918. Pero Brown acertó algún disparo. How'd you do? Not too good. We didn't seem to score any hits this time. Mimicking that engagement that's pretty tough to be able to get a hit. Boy, it looked to me like you were putting some rounds into Yeah, a lot of times it'll come close, but it's pretty hard to hit that range. En cinco descargas separadas, nuestro Roy Brown simulado no le acertó un solo disparo al varón. Reescribiendo la historia demostró lo difícil, casi imposible, que habría sido para Brown acertarle al varón rojo. Pero ¿pudo simplemente haber tenido suerte con un proyectil calibre 303 disparado al azar por su ametralladora? Si así fue, ¿hay evidencia física que puede confirmar o descartar que Brown haya podido lograr su disparo de suerte? Sí, existe. Los restos mortales de Manfred von Richthofen. En la noche del 21 de abril, su cuerpo fue examinado por dos médicos de la Fuerza Aérea. No tomaron fotografías, pero su informe detallado nos permite recrear con exactitud las heridas del varón. Hallaron un daño significativo en el rostro por el aterrizaje de emergencia, pero una sola herida de bala, un pequeño orificio de entrada en la parte derecha del torso y un gran orificio de salida cerca de la tetilla izquierda. Su conclusión fue que la bala no pudo provenir de tierra, un claro respaldo a la versión de Brown. Pero hubo una segunda opinión. A la mañana siguiente, dos médicos del ejército examinaron la herida y dedujeron que fue provocada por un proyectil calibre 303, la bala que Brown disparó, pero también la disparada por la infantería. Los análisis forenses en 1918 eran rudimentarios, pero quizá reescribiendo la historia pueda dilucidar el misterio con un ojo clínico más fino. El doctor David Gein, patólogo forense, quizá uno de los más entendidos en proyectiles calibre 303. El orificio de entrada del proyectil calibre 303 nada dice el de salida es más que elocuente. Este es el tipo de wound que esperaba ver en el barrio de lo que sabemos de las descripciones de los médicos que lo examinan. Esto es lo que esperaba ver si el boleto todavía está intacto, se desplaza en el cuerpo y se desplaza a la parte. El recorrido del proyectil calibre 303 provoca lesiones terribles, creando una onda expansiva que perfora órganos vitales a una velocidad supersónica. Todo órgano que esté a 5 o 10 centímetros del recorrido de la bala será destruido por esta onda expansiva. Entonces el tiempo se torna crítico y refuta la teoría de Roy Brown. tras el ataque de Brown a las 10 y 58 el avión viró a la derecha y no se dirigió directamente al sitio del impacto. Por el contrario, sobrevoló al artillero de la infantería australiana, Cedric Popkin, unos 30 segundos después. Transcurridos otros 30 segundos, sobrevoló la artillería de otros dos australianos, Buey y Evans, que estaban detrás del puente. Si el varón hubiese recibido un disparo de Brown, habría estado inconsciente. En cambio, viró para retirarse, haciendo un último giro antes del aterrizaje de emergencia en el campo, cerca de la chimenea. A las 11 de la mañana, casi dos minutos después del ataque de Brown, llegaron soldados australianos, entre los que estaban Ted Smout y el varón rojo estaba aún con vida. Si el varón hubiese sido alcanzado por el proyectil de Brown, lo que las pruebas demostraron que era imposible, habría muerto mucho antes de que Smout llegara a él. La evidencia es irrefutable. El guerrero más famoso del mundo en 1918 fue derribado por un soldado común de infantería. ¿Pero cuál de los artilleros fue? ¿Podremos otorgarle un rostro y un nombre al individuo que hizo el disparo que pasó a la historia? Reescribiendo la historia intentará dilucidar el misterio de la muerte del varón rojo con la ayuda de este láser de alto poder y de un avión liviano. ¿Solo artificios? No. Este experimento científico histórico determinará cuál de los artilleros en tierra pudo haber matado al varón rojo. Comenzamos consultando al perito en balística Gary James para que determinara a qué distancia el varón recibió el disparo. Este material gelatinoso básicamente aproxima la densidad del cuerpo humano. Este es de 16 inches largo que aproxima la width del torso. Esto es lo que le habría sucedido al torso humano si se le hubiese disparado un proyectil calibre 303 a corta distancia. El efecto de la onda expansiva del proyectil fue devastador. Los testigos dicen que el proyectil que mató al varón fue hallado dentro de su chaqueta de aviador. Eso significa que debió ser un disparo a larga distancia. Reduciendo la cantidad de pólvora en el casquillo, James simula el disparo. Una bala disparada a unos 800 metros produce esto. acertarle al varón desde una distancia de 800 metros es casi un milagro. Pero alguien lo hizo. El interrogante es ¿Quién? El historiador Alan Bennett quizá nos brinde la respuesta. Sus estudios metódicos de las declaraciones de los testigos nos proporcionaron una lista corta de tiradores que tuvieron la posibilidad de efectuar un disparo que haya alcanzado el torso del varón. The baron passed over Popkin but Popkin fired at him from behind so that illuminates Popkin there. As he approached the 53rd battery Buey and Evans fired frontally so they could not have hit him from the right. When the baron made his U-turn he then put his right wing towards Evans and we know Evans fired at some time in this process. The baron then approached Sergeant Popkin and again who opened fire once more from the right. Tanto Evans como Popkin le dispararon al varón en su flanco derecho a una distancia de 600 u 800 metros. Para acertarle a un blanco móvil a tal distancia se necesita una gran destreza y cierta cuota de suerte. Así es como se ve un blanco de 2 metros y medio a 800 metros. El avión del varón tenía dos veces este largo y no estaba quieto. Para acertarle a ese blanco y a esa distancia hay que apuntarle por encima dado que el proyectil descenderá más de 30 centímetros. y no tenía son las notas Recordemos que los artilleros australianos no tuvieron la ventaja de un blanco fijo. El suyo volaba a 160 kilómetros por hora. ¿Pudo un proyectil disparado desde tierra alcanzar al avión del varón en el ángulo derecho y provocar las heridas descubiertas en la autopsia? Los que afirman que Roy Brown le disparó al varón desde el aire sostienen que el disparo desde tierra era imposible. ¿Tienen razón? Para ayudarnos a descubrirlo, reescribiendo la historia recurrió a Mike Yardley, un eximio tirador británico. Cuando le disparamos a un blanco móvil hay que apuntarle por delante porque cuando llega la bala, el blanco ya se movió. Si estuvieras involucrando un avión, un avión de guerra mundial, a, digamos, 400 metros, probablemente tendrías que ser cuatro fuselajes detrás de él si fuera un disparo de cruz. Resulta imposible dispararle a un avión real con balas reales, pero reescribiendo la historia halló el modo de reproducir el disparo sin arriesgar la integridad del piloto ni del avión. Para este experimento, el arma de Yardley será un rayo láser programado por los especialistas Lawrence Ryan y Steve Harvey. La ubicación es obvia, el mismo lugar desde donde se efectuó el disparo misterioso en 1918, la posición del sargento Popkin. Tuvimos que enfrentar una dificultad técnica. Una bala necesita fracciones de segundo, fundamentales para acertar en un blanco a esta distancia, pero el rayo láser es casi instantáneo. Con el objeto de reproducir esta diferencia de tiempo, se programará desviar el ángulo del láser para que el eximio tirador deba apuntar por encima de su blanco si quiere acertarle. En lugar de emitir un rayo constante, el láser enviará siete impulsos por segundo. Cada impulso es una bala. El láser dispersa las balas del mismo modo que lo haría la ametralladora Lewis. Alan Bennett informa a los pilotos sobre la trayectoria que deberá seguir su avión, la cual se asemeja al último vuelo del varón rojo. Yordley se coloca gafas que eliminan la luz verde de su visión. As I pass the glasses into the beam, it is completely stopped and nothing appears on the ground behind. Therefore, we shall make you wear these glasses whilst you're aiming at the plane, so that you can't see the laser, which would obviously help you significantly. Estos pilotos están a punto de regresar a 1918. Primero realizan un recorrido para ver si todo está en orden. Primero realizan un recorrido para la luz verde de sube de sube de sube de sube de sube de sube de sube. El láser necesita algunos ajustes y hay discrepancias con respecto a la trayectoria. Unas pocas correcciones en el curso y estamos listos para probar las posibilidades que tuvo el sargento Popkin de derribar al varón rojo. Para estar seguros de que los impactos del láser en el avión sean visibles, el experimento comienza al caer la noche. Dispararle al avión por detrás es solo una entrada en calor para Charlie, dado que Popkin nunca manifestó que algún proyectil suyo hubiese hecho impacto. Y la distancia es corta, unos 200 metros. La prueba real es el disparo a larga distancia que se efectúa cuando el avión vira para retirarse. En 11 segundos de disparos, Charlie le acertó al avión 20 veces. La mitad en la cabina. Parece claro que el sargento Popkin pudo haberle disparado a von Richthofen. Pero queda otro hombre por considerar. Y es justo que su mejor disparo pase a la inmortalidad. Al igual que en 1918, un pequeño avión sobrevuela el puente y un artillero espera el momento justo para disparar. La investigación de Reescribiendo la historia sobre la muerte del varón rojo está a punto de culminar. Snowy Evans fue el último artillero que le disparó al varón rojo. Primero le disparó mientras el varón se aproximaba. El eximio tirador Mike Yarley aprovecha la misma oportunidad. Unos pocos disparos dan en el blanco. No hay modo de que este disparo frontal haya matado al varón. Pero quizá oyó las balas que zumbaban alrededor. Viró para retirarse y expuso su flanco derecho a la ametralladora de Evans. ¿Podrá Yarley efectuar el disparo con el láser? ¡Siete metros de tirador! ¡Fuera! ¡Dekker, Dekker, 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 Dekker! ¿Lo haces? No. Yarley falló. Pero nuestro eximio tirador no estaba dispuesto a darse por vencido. Pide que el avión mire y retorne para hacer otro intento. Si podemos efectuar el disparo, en 1918, Snowy Evans pudo efectuarlo también. ¡Fuera, Dekker, Dekker! ¡Dekka, dekka, 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 dekka! ¡Dekka, dekka, 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 dekka! ¡Hit! ¡Right! ¡Woo! ¡Cida de fuego! ¡Es bueno! Es interesante porque ese golpe podría ser el golpe que ha matado a la Barron Red, ¿no? ¡Exacto! ¡Es el ángulo, sí! ¡Sí! Y ese fue solo el ángulo, ¿verdad? En la mano derecha, entrada de bala, entrada de bala, entrada de bala, entrada de bala. ¡Exacto! Nuestro experimento demuestra que tanto Popkin como Evans pudieron efectuar un disparo a larga distancia. ¿Pero quién en verdad jaló del gatillo? Nuestro enigma quizá halle finalmente una solución. No en la campiña francesa, sino en los preciosos documentos de Alan Bennett. Los experimentos de Reescribiendo la Historia nos condujeron a Bennett para volver a examinar sus archivos y un documento puede tener la evidencia fundamental que estuvimos buscando. En 1935, el sargento Popkin escribió una carta al historiador oficial de la guerra en Australia, describiendo exactamente lo que sucedió. Adjuntó un mapa sucinto, un boceto que estuvo perdido 70 años. Popkin en realidad disparó entre estas dos X cuando el varón expuso, no su flanco, sino su frente. El sargento Popkin dice que cuando el triplano se dirigía hacia él y se tiró a él, se subió de repente. Y él creía que había golpeado al piloto en ese momento. Pero Popkin estaba tirando fronteando al triplano, así que no se ve como si lo hiciera. Según su propio testimonio, el sargento Popkin se descartó a sí mismo. De los que se proclamaban autores Brown, Popkin, Buey, el único que quedaba era Snowy Evans. Un hombre del que no existe una sola fotografía. Un hombre que murió sin dejar hijos, como vagabundo, en 1925. ¿Fue ese hombre quien le disparó al varón rojo? Si así fue, como millones de sus camaradas soldados en la Gran Guerra, pasó a la historia y al olvido. Es irónico que el hombre que mató al varón rojo quizá ni siquiera haya sabido que había derribado a una leyenda viviente. Pero para un hombre, casi un siglo después, las pasiones de una guerra hace tiempo olvidadas siguen latentes. Para las tropas comunes que vivían y morían en medio del lodo y la sangre de las trincheras, la muerte del varón rojo fue su gran victoria. 21 de abril de 1918, el día en el que David derribó a Goliath en la campiña francesa. ¡Gracias!